Si naciste un 25 de junio, sabes que tienes un corazón noble y bueno, algo que nadie puede quitarte. Hay una parte de ti que ama la aventura, aunque no en exceso, prefieres enfrentar las cosas de manera directa y sin rodeos. La estabilidad es algo que aprecias profundamente y valoras a las personas que no tienen miedo de demostrar lo que sienten. Lo desconocido te atrapa, te pierdes en las mentalidades inteligentes y empáticas, y es ahí cuando te sientes en confianza para darlo todo. Eres un ser capaz de poner la mano en el fuego por tus seres queridos. Cuando te entregas en una relación, eres muy leal e incondicional, y esa es la razón por la que rara vez te sueltan. Los viajes son una parte esencial de tu vida, perderte en nuevas culturas, colores e idiomas es algo que te apasiona. Tienes un lado altruista que te destaca del resto, y siempre estás dispuesto a ayudar a los demás, sin importar lo mucho o poco que tengas. A veces, tus emociones pueden cambiar por los problemas de los demás, ya que eres muy susceptible y no puedes fingir que no te importa. Sin duda, algo que las personas aprecian de tu personalidad es tu sentido del humor. Cuando estás de buen ánimo, te conviertes en el alma de la fiesta, y tienes una forma muy sutil de robar carcajadas. Tú eres una persona que no quita el dedo del renglón. Tienes objetivos claros y trabajas muy duro para hacer realidad tus sueños. Hay quienes pueden llamarte manipulador o egoísta, porque te gusta colocar las piezas a tu favor, pero no se trata de caprichos, simplemente inviertes tiempo en lo que crees. No estás aquí para demostrarle nada a nadie y lo sabes. Sin embargo, hay quienes pueden aprovecharse de tu compasión y solo acercarse a ti para obtener un beneficio. La buena noticia es que tu intuición siempre te avisa cuando no es momento de gastar energía en alguien así. Prefieres enfocarte en lo tuyo y no engancharte, porque cuando lo haces, te cuesta mucho trabajo soltar. Tu lado oscuro no es tan temible, pero es mejor que no te vean enfadado, porque ahí sí el encanto desaparece. Eres mamente temperamental, por lo general, tienes paciencia, pero cuando alguien insiste en hacerte enojar, conoce el peor de tus lados. Puedes llegar a ser realmente cruel, diciendo palabras que se clavan en las inseguridades del otro y simplemente no dejas opción a la otra persona para defenderse. Otro punto negativo, es que en un arranque emocional puedes ser extremadamente impulsivo, no le das oportunidad a la razón y te dejas llevar por lo que sientes en el momento, lo que puede ser peligroso y luego te arrepientes. Eres el amante que se entrega con un toque soñador, ¿quién cree en los finales felices? Eso no quiere decir que seas ingenuo, al contrario, cuando sientes que no estás recibiendo lo mismo que das a tu pareja, prefieres marcharte. Puede que seas un ser un poco melancólico y apasionado, porque es la manera en que defiendes el amor, simplemente no guardas lo que sientes. Esperas una relación fiel, cariñosa y con proyectos en el horizonte. Eres una persona capaz de ponerle un toque de equilibrio a los días, pero también te arriesgas cuando vale la pena. Eres una fuerza oculta capaz de derribar cualquier obstáculo que borre la sonrisa de tu vida. Síguenos para conocer más curiosidades y muchas gracias por tu visita.